Hola y sean muy bienvenidos al canal más religioso de YouTube donde todos somos estúpidos y las putas balas palabras son prohibidas Como pudieron ver en el título hoy les quiero contar una historia me pegaron en Guatemala por ser coreano antes de empezar con este video quiero agradecer a la gente que se suscribió a mi canal me apuntó un like en mis videos comenta mis videos y pues me siguen en mi Instagram super grandioso, tú sabes, toda la gente que hace eso así que tomen esto para seguir con el tema hola, ¿cómo están? mi hijo me llamo Kevin vivió en Guatemala por mucho tiempo y como pudieron ver en el título si me pararon en Guatemala por ser coreano y pues aquí les va la historia y para seguir con la historia hace mucho tiempo un Kevin muy chiquito vía en Guatemala él no sabía nada acerca de Guatemala porque sus papás se movieron completamente a Guatemala por razones de dinero y de muy chiquito mis padres me mandaron a un colegio que estaba muy cerca de mi casa no me recuerdo muy bien cuántos años tenía digamos que tenía 6 años y cuando fui al colegio ustedes saben que si una persona mira de chiquito cuando una persona mira algo que no entiende en su cabeza para ellos es raro como pueden pensar yo tenía esta cara de asiático con los ojos así rasgaditos era más blanquito que cualquiera y no sabía hablar muy bien en el español la primera semana de colegio pues me la pasé bien porque todos me ignoraban porque yo era el raro de ese colegito era el pequeño Kevin, ¿verdad? pero después de pasar esa semana ustedes saben que a uno lo ponen a hacer cosas y eso y mi español no era muy bien y pues ahí es donde todo empezó ese colegio ese Kevin muy chiquito lo molestaban muchísimo y le tocaban me recuerdo que le tocaban los ojos porque los tenían ojos rasgados y siempre todos todos decían ya vino el chino ya vino el chino ya vino el chino no me recuerdo muy bien exactamente lo que me pasaba pero yo me recuerdo que la gente me molestaba mucho por ser asiático pues básicamente me recuerdo que el niño Kevin chiquito en su primer colegio no se le pasó muy alegre que llegamos yo me recuerdo que llegaba a la casa y le decía a mi mamá mamá, mamá ya no quiero ir al colegio y como una muy buena mamá mi mamá agarraba el palo y ¡pam! me pegaba tenías que ir al colegio y así pasaron 6 meses pero después de esos 6 meses mi español ya estaba mejorando y ya estaba entendiendo que la gente no quería ser amigos yo cuando era chiquito cuando me decían chino ay yo todo feliz ¿verdad? que ellos quieren ser mis amigos ya después de 6 meses cuando descubrí que me estaban molestando ahí es cuando empezó no me recuerdo muy bien lo que empezó me recuerdo que me metí en una pelea y un montón de como 3 niños yo era un chiquitío era más flaquito que ahorita y era un escuálido porque 3 niños me empezaron a molestar y nos peleamos pues eso fue como un shock grande para mi mamá así que mi mamá me cambió de colegio y terminé yendo a acá además para aprender español y todo eso cuando me cambié de colegio ese colegio fue el colegio donde me quedé me grabé donde tengo una de las mejores experiencias de mi vida pues ahí es donde hice todos mis tengo todos mis recuerdos buenos de Guatemala no estoy diciendo que no tenga recuerdos buenos en Guatemala la verdad toda mi vida me la pasé súper alegre súper bien en Guatemala súper alegre pero fue en el principio ustedes saben que en el principio de chiquitos uno no sabe me molestaba muchísimo tenía los ojos eso es lo que me convirtió en una persona que puede decir que Guatemala es un país increíble en uno de los comentarios me preguntaron Kevin tuviste una experiencia de racismo en Guatemala pues la verdad ser diferente en cualquier país es un poquito difícil la verdad la gente te tira una mirada de ese que ese no ese no es de mi ese no es de mi raza y pues y y pues eso es algo muy normal no estoy diciendo que la gente me trataba mal o me venía a decir vos eres estúpido te voy a hacer algo porque no sé eres chino eso nunca me pasó eso eso nunca me pasó y más de cuando la gente siempre fue muy agradable conmigo y después cuando se daban cuenta que hablaba español como estaba hablando ahorita todos como que hola qué buena onda y todo así y me la pasé súper alegre los quería contar porque en muchos comentarios me preguntaron Kevin pasaste algún tipo de racismo en Corea en Guatemala y no solo de chiquito me recuerdo que eso me pasó fue una experiencia que me hizo practicar más el español y todo así que fue algo bueno porque hablo tres y yo más pues para hablarle a la gente que de chiquitos a ver no sé si me recuerdan eso seguro que no van a recordar porque yo no me recuerdo ni el nombre ni la cara de la gente que me hizo eso pero por si acaso ustedes me recuerdan gente no lo suman mal son grandiosos ojalá que estén pasando una muy buena vida si algún día me miran en algún lado salúdenme díganme ahora vos eres el chino de ahí de la zona 12 para terminar con este video mi conclusión es que gente pues racismo no sé si no sé si esto se puede considerar racismo es un poquito de diferente cultura uno dice en cualquier país eres diferente y te van a ver con cara rara y lo primero que tiene en la mente va a ser oh la verdad es diferente creo que fue algo un poquito difícil cuando era chiquito chiquito cuando era un bebé chino mucha gente de todos los comentarios siempre ponen voz ¿por qué dices que Guatemala tiene mala fama? gente miren mis videos completos por favor antes de decir esas cosas y para gente que es grandiosa que me suscribe a mi apachalac comenta comparte mis videos son grandiosos muchas sí síganme en mi canal de Instagram apachame una suscripción cambien la campanita para poder conseguir mis notificaciones por favor y por favor ustedes son los que mandan en este canal así que compartan mi video y sí ¿qué les iba a decir? son la mera verga los miren el otro terremotas 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 terremotas